Ana María Aldón ha contado en Viva la Vida cómo ha vivido tanto ella como su marido las palabras de Amador Moedano sobre las polémicas familiares en las que Ortega Cano vuelve a ponerse en el ojo del huracán. Ana María Aldón ha cumplido con su trabajo en Viva la Vida unas horas después de que Amador Moedano concediera su primera entrevista en televisión tras el documental de Rocío Carrasco. La diseñadora, siempre cauta y discreta, ha explicado cómo vivieron tanto ella como su marido este nuevo movimiento familiar que de forma inevitable le salpica. Mi marido se quedó en Cádiz y yo me vine a Madrid para trabajar y no hemos hablado del tema. Yo llegué a casa y vi la entrevista, desde las 11 porque llegué tarde, pero él no se... Tampoco he querido preguntarle, no quiero disgustarle, ha empezado explicando Ana María Aldón a Ema García. José Ortega Cano fue operado recientemente del corazón y toda su familia, especialmente Ana María Aldón, solo quiere protegerle y es consciente de que estas polémicas en las que su nombre se convierte en protagonista le hacen sufrir. Yo no tengo miedo, conozco a mi marido. El único miedo es el disgusto que le pueda dar, pero miedo ninguno ha dejado. Amador Moedano volvió a remover varios temas de su familia en Viernes Deluxe y a pocas semanas del arranque de En el nombre de Rocío volvió a recordar la serie sobre Rocío Jurado la que supuestamente se pretendía dejar fuera la figura del torero. Yo no lo entiendo y mi marido tampoco, ha añadido Ana María Aldón. Tiene esto algo que ver con el distanciamiento entre el torero y la hija de la jurado. En muy poco tiempo Rocío Carrasco volverá a aclarar todas las dudas en la segunda entrega de su documental.